Bienvenidos a una nueva edición más de Conectados en Victoria, un segmento de diálogo, un segmento de comentario, un segmento de opinión a través de la plataforma digital Alto Voltaje Santinista. Bienvenido Don Félix, Nicaragua. Muchas gracias, gracias Elmer Martínez y aquí estamos unidos en Victoria. Seguimos siempre adelante. Esta semana arrancamos con la jornada de la 18 de enero, se celebró el natalicio, se conmemoró el natalicio de nuestro insignia poeta. Porque Rubén Darío es un personaje mundial. Hoy vamos a comentar de Rubén Darío con nuestro amigo, invitado especial, Don Félix Nicaragua, que nos va a hacer unos comentarios sobre Darío. Pero no Darío literario, no es Darío el poeta, sino Darío el diplomático, Darío el nacionalista, el soberano, Darío político. Entonces, de eso se habla muy poco, aunque hay muchos escritos, hay muchas personas que han hablado, pero vamos a hablar de ese Darío. Bienvenido y que nos comenta. Gracias, Elmer. Bueno, esa primera virtud moral, digamos, de nuestro Rubén Darío fue y sigue siendo, Elmer, el patriotismo. Defendiendo la libertad, la justicia, la democracia. Porque recordemos, Elmer, que Rubén Darío, desde 14 años, él inicia una actividad periodística. Pero también, desde niño, él tenía ya esa moción política, que no le fue ajena a los Estados Unidos, la política relacionada con Estados Unidos. Pero también me impresiona, ¿verdad?, la actividad o las actividades que hizo toda la comunidad de los barrios, los caceríos en toda Nicaragua, dándole honor, ¿verdad?, a este 154 años de la independencia del natalicio Rubén Darío, con muchísimas actividades en esta jornada dariana. Así que Rubén Darío, en ese sentido, no solo es el poeta, sino que también era el defensor de la soberanía nacional. Rubén Darío, no sé si te acordás de esa famosa doctrina Monroe, que era la que con los Estados Unidos se comprometía a defender a los países latinoamericanos. El comandante lo dijo en uno de sus discursos. ¿Verdad?, que esa doctrina Monroe, Estados Unidos, se comprometía a defender de cualquier agresión extrarregional a los países latinoamericanos. Pero fue todo lo contrario. El ejemplo más claro fue la invasión a las Islas Malvinas en aquellos años, ¿verdad?, a Argentina, por parte de Inglaterra. Y ahí fue donde ya se provocó la guerra. Sí, hay que recordar que Darío fue un diplomático, se le dice, se le llama como el hombre de varias patrias. Pero él es, en todo momento y en todo lugar, cuando estuvo ejerciendo su misión diplomática, estuvo por allá en Europa, estuvo también en Sudamérica, precisamente en la Argentina, en Chile. Ya, Darío en Chile y en estos países es un gran personal, es un ícono de la literatura también ahí, pero también como diplomático. Y dejó muchas, es más, todos sus escritos, como pudiéramos decir, sus manuscritos, esos están en uno de estos países que no lo tienen en Caragua, precisamente. Toda la herencia literaria está ahí, es radical, y es muy leído, es muy analizado, es muy estudiado en Chile, en Argentina. Entonces, precisamente, usted no hablaba de ese evento de la Isla Malvinas en Argentina, ¿verdad? Y precisamente, Darío es un crítico de esta doctrina, que no se cumple realmente en su espíritu, sino que realmente lo que hace es utilizarla como instrumento expansionista hacia todo lo que es Latinoamérica. Así es. Explíquenos ese, Darío es un crítico del imperio estadounidense. Bueno, recordemos que Rubén Darío, mi estimado amigo, cuestionaba duramente a Estados Unidos, porque cuando los ingleses, repasando un poco la historia, desembarcaron ahí en Corinto, Estados Unidos se quedó callado, Estados Unidos no dijo nada. Entonces, Rubén Darío tenía la virtud de ser, por eso, un poeta extraordinario, porque su poesía revolucionó la lengua española, revolucionó la literatura. Pero Rubén Darío, en sus poemas, también definía posiciones muy críticas frente a lo que eran las políticas norteamericanas, las agresiones norteamericanas. Rubén Darío, yo diría, con toda firmeza, que es un defensor de la soberanía nacional, al igual que lo hizo Benjamín Francisco Celedón, al igual que lo hizo Sandino y Carlos Fonse Camador. Así es. Siguiendo siempre en esta temática de Darío, imperialista, Darío, defensor de la soberanía nicaragüense. Darío siempre sigue en esa lucha, imperialista, pero no una forma, o sea, muy diplomático, pero también utilizando la literatura. Exactamente. Hay muchos poemas que, inclusive, describen esa crítica de Darío hacia los Estados Unidos. Exactamente. Rubén Darío había escrito un poema donde hacía referencia a los Estados Unidos, de la fortaleza de los Estados Unidos. Pero Darío decía que esa fortaleza era para que apoyara, acompañara a los países de América Latina. Entonces, es ahí donde Rubén Darío desenmascaró prácticamente lo que era la política intervencionista del imperio americano, en nuestra América. Darío no solo habla de los Estados Unidos, no solo criticaba el Estado o el imperio por defender a Nicaragua, sino aún a toda América, Centroamérica, todo lo que era Latinoamérica. Era como un Simón Bolívar, libertador de toda la Sudamérica, de Latinoamérica, luchando por esa soberanía, por esa unidad centroamericana en su escrito y en su gestión diplomática. Y no solo era la crítica, no cuestionaba solo la crítica de Estados Unidos, también esa crítica era para los europeos. Recuerden que la política estadounidense y los europeos siempre ha sido de apoderarse de los países latinoamericanos. Rubén Darío entonces, de esa manera, ¿verdad?, defendió a nuestro país. Y siempre tomando el tema, recordemos que Nicaragua es parte de lo que se llama hoy en día el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Rubén Darío también promovía esa unidad centroamericana, por el bien de los pueblos, por el desarrollo de los pueblos, por el progreso. Recordemos que Darío fue un diplomático de un gobierno progresista, un gobierno que traba mucho progreso a Nicaragua. Entonces, nosotros los sandinistas también nos identificamos con esa visión que tenía Darío hacia nuestro país, de ser un país independiente, de ser un país progresista, como lo estamos haciendo hoy en día, como lo está haciendo nuestro buen gobierno de Frente Sandinista, sacando adelante a Nicaragua. Entonces, Elmer, yo diría, concluyendo, ¿verdad?, podemos hablar todas las 24 horas de Darío, ¿verdad? Pero resumiendo lo de Darío, con el ejemplo, ¿verdad?, que nos da Darío de lo que hemos hablado, prácticamente nosotros, los nicaragüenses, debemos estar unidos hablando contra el intervencionismo de nuestro país. Debemos estar unidos, 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 como dice el comandante Daniel, unámonos todos, porque unidos. Y que podamos salir adelante. Y que podamos salir adelante. Y finalmente vamos a destacar, pues para despedirnos algunos escritos políticos de Rubén Darío, ¿verdad?, en los que también él denunciaba esas acciones imperialistas, tanto de Estados Unidos como, como te decía, también de Europa, ¿verdad? Estados Unidos, también, Rubén Darío le decía a Estados Unidos un fragmento que me gustó, ahí medio parafaseando. Darío le decía a Estados Unidos que hay una fuerza mayor, ¿no?, ante todas las intervenciones que ellos tenían a nuestro país, desde los tiempos de hace muchos años, Rubén Darío dijo una frase muy buena, muy importante, y dijo que hay una fuerza mayor que controla todo, toda esa fuerza. Y esa fuerza, dijo Darío, es Dios. Y que Dios nos bendiga, ¿verdad?, en este año, en años de victorias, en años de esperanza, nosotros nos despedimos en esta edición que hoy tuvimos en este breve comentario acerca de Darío, el revolucionario, Darío el diplomático. Hagan sus comentarios ahí, en nuestros canales, en nuestras plataformas, ahí estamos en espacio, hagan sus comentarios, denle like a este video, síganos en YouTube y síganos en las diferentes plataformas como Facebook, Instagram, y ahora ya tenemos una cuenta también en la nueva plataforma, un canal, un canal en Telegram. Telegram. Nos despedimos y esperamos que nos vemos en el próximo video. Y siempre en las dos. Conectados, siempre en las dos, conectados en victorias. Nos vemos.